Entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid existe una gran rivalidad, y todos sabemos que ambos son dos grandes clubes, con grandes logros y una gran historia, posiblemente todos los admiradores del fútbol nos hemos preguntado cual de estos dos clubes es el mejor, y si bien, evidentemente el Real Madrid nos puede parecer un club mucho más laureado y más grande, no está de más repasar los logros de ambos clubes y sus enfrentamientos, a modo de comparación para saber que tan fuertes son ambos clubes y que tanta diferencia se llevan. Es por eso que hoy, es de mi agrado traerles un vídeo comparativo entre el merengue y el colchonero, sin más, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.